Y que empiece el zapateo, ¿dónde está el señor Fato? Una parte bailable de la tocada. Espero la disfruten un chingo. Y honestamente, los queremos ver bailar, cabrones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto se llama, el cotorreo es mío, papá. El acordeón es pescado, el bajo es texto es alquilado, el micrófono robado, pero el cotorreo es mío, papá. ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué tranza, carnal? Ya se ve que crece la lumbre y oscurece la ciudad. ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué tranza? Sí, la nariz, pero sube la panza. Quinta caja con mi yo, empezado de lanza. Se santa la barra. Se mueve sin barrio, en ese pen de la brasa. Se dan tus chispas, nos besas de la vaca. Suelo en valor en la masaca. Suena' lúdida y cabrón, se púntale la raza. Su diófito es paladar. Este es tu del Trump y el cojo robado. Pero el cotorreo es mío, papá. Su diófito es paladar. Este es tu del Trump y el cojo robado. Pero el cotorreo es mío, papá. ¡No! 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 El máster cervecero, el máster barriquero, que empiece el cotorreo, porque yo voy a cantar. El máster cervecero, el máster cervecero, que empiece el cotorreo, que empiece el cotorreo. ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla!